Amigos Amigos que yo quiero En la vida tenemos mil cosas Que son grandes, sublimes, hermosas Que enmoblecen y alegran el alma Alentándonos el corazón Pero hay una sutil y suprema Que nos llega tranquila, serena Es sombría lealtad, sentimiento bondad Es sincera, se llama amistad Amigos que yo quiero Escuchen este tango Que lleva entre sus notas un apretón de mar Pues grito con el alma pensar en la amistad Con lágrimas lo canto por lo que ya no están Alcemos nuestras copas aquí, en el viejo bar Que mientras han amigos dan ganas de cantar La existencia si es negra Condena con amistad con amistad con amigos Amigos que yo quiero Amigos que yo quiero Amigos que yo quiero Escuchen este tango que lleva entre sus notas un apretón de mar Pues grito con amistad con amistad con amistad con amistad con amistad Que ya no están Alcemos nuestras copas aquí, en el viejo bar Que mientras hanes que mientras han ganas de cantar Que mientras han amigos dan ganas de cantar Gracias.